Claudia Lizaldi se enfrenta a la Guardia Nacional. Así es, la conductora de Masterchef se enfrentó a la Guardia Nacional ya que al acudir por sus padres al aeropuerto de Yucatán, se estacionó frente a una rampa de discapacitados. A lo cual los oficiales le pidieron que se moviera de ahí a lo que ella contestó de forma agresiva y con groserías que no eran nadie para moverla. Minutos después la conductora sube un video acusando a la Guardia Nacional de prepotentes cuando fue ella quien inició todo el atercado. Para la vieja chismosa reportó Sabina.